Tengo algo que confesarte Nunca quise enamorarte Yo no soy muy talentosa en amor Sé que tú te sientes culpable Pero no eres tú, soy yo Y si te dejo fue solamente por amor Yo te ayudo a olvidarme Empezando con pedir perdón Mejor me quedo sola porque no No eres tú, 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 soy yo Te gané traiciones Tú, 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 amor La de la culpa soy yo No eres tú, 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 soy yo Porque lo joda todo La de la culpa soy yo, yo, yo La culpa fue tuya, toda una tortura Tenerte que mirar después de tanta calentura Siempre estuviste dura Tienes la cura Acércate a mi cuerpo con esa cintura Me dejaste con la cara, yo no sabía Que si va a ser la última vez en que te vería Mami, los dos fuimos sin pieles Ya lo sabías Y a pesar de todo el daño, yo a pesar de todo el daño te lo daría Y ven, bebé Dime lo que pasa por tu mente Si te pasa frecuentemente O solo dímelo de siempre No eres tú, 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 soy yo Mejor me quedo sola, ¿por qué no? No eres tú, 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 soy yo Te gané traiciones Tú, 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 amor La de la culpa soy yo No eres tú, 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 soy yo Porque lo jodas, cabalos La de la culpa soy yo, 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 yo